Rúbate Yahweh Entra en mi vida, entra en mi ser Toma mi mente, Rúbate Yahweh Entra en mi vida, entra en mi ser Toma mi mente, Rúbate Yahweh Entra en mi vida, entra en mi ser Toma mi mente, Rúbate Yahweh Entra en mi vida, entra en mi ser Toma mi mente, Rúbate Yahweh Rúbate Yahweh, entra en mi ser Rubar de Yahweh, lávame, nuevo quiero ser Entra en mi vida Rubar de Yahweh, lávame, nuevo quiero ser Música 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 Entra en mi vida Rubar de Yahweh, lávame, nuevo quiero ser Entra en mi vida Rubar de Yahweh, lávame, nuevo quiero ser Entra en mi vida Rubar de Yahweh, lávame, nuevo quiero ser Música 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 Música